Muchas ciudades del país están llegando hoy a su tercer pico de la pandemia del COVID-19. En nuestra ciudad no queremos llegar ni siquiera a la primera, por eso he tomado unas medidas muy importantes. Un toque de queda general en todo el territorio municipal, los días jueves, viernes, sábado y domingo santo. Ese toque de queda irá desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Comenzaremos el jueves santo, 7 de la noche y estaremos terminando, ese toque de queda el último, el lunes a las 4 de la mañana. Así que cada día aguardarnos temprano, hacer nuestras actividades normales en el transcurso de todo el día, pero en la noche a regocijarnos en el hogar y con nuestras familias. Muchas gracias.